Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes. Feliz martes para todos ustedes, vamos con el logo y comencemos con el video. Así es, feliz martes y sigamos dándole gracias a Dios por este día que te ha permitido vivir a ti y a mí. Gracias Señor, vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. Hoy como todos los martes traemos un nuevo Vlog Acorde. Estamos en tiempo de cuaresma y esta canción es perfecta. Vamos con los acordes. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús de las siete palabras y un grito. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido, corazón herido, corazón herido, corazón herido. Corazón, corazón herido, corazón herido, corazón herido, corazón herido, corazón herido, corazón herido. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Perdón, 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 perdón Querido corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Dijo, tengo sed, lanzó un fuerte grito, en tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Todo está cumplido y entrega su aliento, imán agua y sangre del costado abierto. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón. 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 Al fin. Estaba contada. La pregunta de la semana es, ¿hace cuánto no vas a un retiro espiritual? Deja tu comentario en la parte de abajo, vamos a estar escribiendo y respondiendo a tus mensajes. Recuerda también suscribirte a nuestro canal en la parte de abajo. Si no estás suscrito, entra con tu cuenta de email y en la parte de abajo, en el botoncito rojo le das suscribirte. Ahí te avisaremos cada vez que subamos un nuevo video y recuerda activar, importante, la campanita de notificación. Bendiciones para todos y un abrazo electrónico desde aquí. Chao, chao, nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!